Hombre, llevo primero 25 años después de graduado y me gusta todo. Hemos explorado todos los campos, radio, prensa, televisión, digital, el contacto con la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un programa y todos los días le doy participación a la gente y ya incluso me regañan cuando yo no hago el programa en directo. Y esa interacción con la gente creo que es muy bonita, ¿no? El poder dar a conocer todas las problemáticas que se vienen a diario, el poder informar también, en este caso, que yo que trabajo en radio, y poder informar a todos los oyentes sobre lo que acontece en el diario Vivir en la Ciudad, sobre lo que se vive a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, es eso, el trabajo que se realiza con la comunidad. No, yo creo que esto es una... más que un oficio, cualquier cosa, todo es una pasión, de verdad. Es algo que como que decimos, es un bichito que se le mete a uno en la sangre y eso no lo puede uno evadir prácticamente. Vaya separado, se donde se vaya, siempre uno va a llevar ese espíritu de periodista adentro. Bueno, lo que más me gusta de la comunicación social es la versatilidad que existe. Puedes dedicarte a cualquier cosa para poder generar una comunicación, una consolidación de la sociedad. Principalmente el contacto con la comunidad, el poder como llevar esas situaciones que se están viviendo a las diferentes instancias y tratar de llevar una solución pronta a esas personas. Y también el estar el día a día, no es una rutina que tenga uno en oficina, sino que son días diferentes y creo que eso enriquece y apasiona más al periodista. El oficio del periodismo es algo muy lindo, la vida me dio la oportunidad de formarme como periodista y yo creo que lo más lindo que tenemos los periodistas es la facilidad de poder servir, de poder ayudar y de poder contribuir al mejoramiento de tantos problemas que tiene hoy la ciudad y el país como tal.